Estamos con Agustín Marchesin y él nos va a ayudar a reconocer a sus compañeros de Sudamérica cuando eran niños. Así que empezamos con el primero. ¿Quién es? Oscar Jiménez. Ah, sí. Ya lo vi, sí se parece. Cara larga. El... Oscar Jiménez. Ese es Oscar. Miguel. No, ¿qué le pasó a Miguel? ¿Entonces a Mudio? ¿Era güero? ¿Qué le pasó? ¿Miguel? Sí. El Blacky, Edson. Pues es tu cliente. Me dijo, lo que voy a reconocer. ¿Edson Álvarez? Eh, fue las orejas. Ese sí. Ah, pues... Ese es igualito. Este... Este... Ah, nomás. Ay, que me va bien feñito. ¿Ese es marmaré? ¿Ese es marmaré? Sí. Ese es el otro. Delantero. El Oribe. Sí. El feo y el rancho. ¡Muy mal! Un chiquitillo. Ese sí, ¿quién es? No sé quién es el que he cortado en la foto. Ese soy yo. El chef. Esto... Ah, este, mira. Silvia, hasta acá el marchesin. ¿A ver? No, depende de la mamá. ¿Es el Puma? Sí. No, ok. El ranchero. Sí. Argentino. Entonces, ¿quién es Silvio Romero? Sí. Se le cerramos. Ay, William. Garoto. ¿Ese es el Garoto? William. William. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Que disfruten el día. Desearles un feliz día del niño. Que reciban más que mucho regalo, mucho amor. Que siempre hagan las cosas por ser mejor persona. Pero que sobre todo disfruten su juventud. Que se haga muy rápido. Todos quisiéramos ser niños de nuevo. Así que les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Un saludo de Chepe Guerrero. Bueno, les saluda a su amigo Agustín Marchesil. Le quiero desear un feliz día del niño para todos los niños. Espero que la puedan pasar muy bien. Que disfruten de este día. Y para todos nosotros los grandes que no dejemos de disfrutar. Y de sonreír y no perder eso que tenemos de la niñez que llevamos de vida. Hola amigos, soy Uribe Feralta y les quiero desear un feliz día del niño.